Música El viernes 7 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se desarrolló una nueva jornada del ciclo musical Rocódromo Rodante en esta oportunidad con la participación de las bandas Armagedón y Asgard Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela En realidad estamos presentando nuestro primer disco grabado en un estudio profesional de 5 canciones y bueno, los estamos presentando últimamente en Varela así que estamos súper contentos de estar acá, en este lugar Me parece genial tocar en un lugar gratuito, en un lugar tan lindo como este aparte del sonido también es muy bueno y yo claro que soy nuevo en una banda, empecé hace poco y ya empecé hace poco y tocar en un lugar así para mí es una experiencia muy grande, muy genial Mirá, nosotros somos una banda que estamos desde el 2006 acá en Varela con esta agrupación, con Asgard y no teníamos espacio para mostrar lo que hacíamos entonces tuvimos que salir a buscar lugares tocábamos mucho en Capital Federal mucha gente nos dice, ustedes son conocidos en Capital pero en Varela no lo conoce nadie y bueno, ahora se nos está abriendo la posibilidad con toda la movida del Rocódromo Rodante de poder mostrar lo que hacemos a la gente que nos conoce, a nuestros familiares porque movilizarnos también es un tema entonces ahora estamos súper contentos de que la gente que nos conoce nos pueda ver en semejante lugar con la acústica que tiene este lugar y entonces estamos súper contentos y ansiosos de que ya empiece a sonar la banda Hace una banda que estamos ya, hace más de 20 años y bueno, dejamos de tocar un tiempo y ahora estamos volviendo después de casi más de 10 años La verdad que se aprecia mucho que estén haciendo algo así porque, qué sé yo, siempre nos costó con el tema del metal no queremos insertarnos, digamos pero nos costó que nos convoquen para eventos como estos así que nos parece que es una buena forma de comunicar con distintos estilos de rock y de promover un poco las bandas que tiene barrera, tiene bocha de bandas y la verdad que está bueno que se den a conocer así de esta manera muy buena muy buena muy buena Gracias por ver el video.